Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, quiero compartir con ustedes el nuevo proyecto que estoy iniciando, que es el cultivo de las abejas meliponas. Lo voy a compartir porque considero que todos deberíamos ponernos la camiseta en pro de la conservación de las abejas y pues porque si funciona es un proyecto productivo que puede ser muy beneficioso para cualquier persona que desee desarrollarlo. Entonces sé que aunque no va a ser fácil, pues voy a ir aprendiendo poco a poco en el proceso y lo voy a compartir con ustedes. Quien quita que algún día alguien también se motive así como yo y desee hacerlo. Así que pues espero que estén muy atentos. Hola, la tarde de hoy les voy a comentar un poco cómo va el proceso con las abejas angelichas. Entonces si recuerdan yo estaba preparando una sustancia cebo o atrayente para que las angelitas cayeran en mis trampas y generaran allí nuevas colonias. Entonces esta que tengo aquí básicamente es alcohol y aquí están disueltas esas estructuras que les mostré que hacen parte de la entrada del panal. Llevan una semana aquí en alcohol. En este es un poco más café porque lo que tengo aquí son estructuras internas de un panal que ya estaba abandonado. La verdad no sé si funcione por el hecho de que he llevado bastante tiempo en esa situación de abandono, pero pues igual lo voy a intentar. Y con esas dos sustancias atrayentes lo que voy a hacer es tomar botellas como estas y pues internamente voy a impregnar toda la botella, lo voy a hacer durante tres días y lo voy a hacer con la tapa abierta para que el alcohol se evapore.